Bueno, pues aquí estamos, ya veis, las alas apagadas. Esto es un evento que hay, que cada día nos dan 5 objetitos y con esos 5 objetos no hacéis nada, pero con 10 os dan una ala. Vale, cuando tenéis dos alas, ya los podéis conseguir ya sea mediante por drop, por pesca o matando bichos. Venís al NPC que está aquí a mi izquierda, que veis reina de las alas de ya. Y por cada dos alas os da esto, alas apagadas, ¿vale? Como veis, dentro de las hadas pueden saliros o bien alas tenues, alas titalantes, centelleantes y resplandecientes. Y dentro de cada una hay como 5, 5, en el primero tenues hay 4 tipos, las siguientes serían 5 tipos, las centelleantes son otros 5 tipos y las resplandecientes son otros 5 tipos. Vale, ¿qué diferencia hay entre unas y otras? Bueno, muy fácil. Las tenues solo pueden aprender una sola habilidad, las titilantes pueden aprender 2, las cerrillantes 3 y las resplandecientes 4. En total tendrían 5 habilidades, ya que ahora os voy a mostrar la habilidad principal que toda hada tiene es la de suerte, ¿vale? Que es esta. Y luego pues pueden aprender 1, 2, 3 o 4. Yo por ejemplo esta que tengo ahora es centelleante, ¿vale? Entonces podría aprender las 3 habilidades primeras, la cuarta no podría. Bueno, vamos a probar suerte ya que yo ya he eliminado muchísimas hadas y la verdad que tampoco no le he dedicado mucho tiempo desde que está el evento este de las hadas pero no me ha tocado la que vendría a ser la mejor, que vendría a ser resplandecientes. Luego dentro de resplandecientes hay 5 tipos, claro está, una es mejor que la otra pero si por lo menos ya tenéis una resplandeciente os podéis dedicar a subirla. Pero yo no recomiendo tener una hada de tenue o titi o centelleante o lo tal que no vale la pena. Entonces yo por ejemplo estas, tenues, 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 titi, titi y tenues. Bueno, y borré algunas más. Bueno, cuestión. Vamos a probar suerte a ver qué nos sale. Tiene que salirnos para que salga una buena resplandecientes. Tengo 5, o sea que la probabilidad de que me salga una buena es casi imposible. Mira, tenues, la primera, titi, tenues, tenues y tenues seguro. ¿Ves? Si es que esto está, vamos, más que pensar para que no te salga, vamos, que te tires aquí media vida en el juego y para conseguir una... Bueno, yo por eso me quedé con la centelleante porque me salió una y dije, mira, me la quedo que aunque tenga 3 habilidades en total y me falte a la cuarta, bueno, pues tendré una para ir tirando. Bueno, el día que te sale una, lo que haces es muy sencillo. Coges, aquí tienes la opción de liberar, aquí arriba a la derecha, en su ventana de información y la despides, la echas y coges y te quedarías con la nueva. En ese caso, como veis, aquí tenemos un icono más que primero pusieron lo de la camping, ¿vale? Lo de hacer una acampada en medio de cualquier lado prácticamente y luego la de la hada, que cada vez, pues mira, vamos teniendo unas cuantas más, ¿eh? Acordaros, la sirvienta, los pets, los trabajadores y lo de la residencia. Bueno, pues nada, este vídeo era simplemente para explicaros un poco por encima, no iba a entrar mucho en detalle ni cómo hacer la misión ni tal, porque realmente misión, pues, te guía, la misión una vez que la coges del espíritu oscuro te guía a donde es, esto sí que os diré donde es, porque, por decir, pero ya os digo que os guían, o sea que en realidad no tiene pérdida. Es el templo de Kamarbor, al lado, a la derecha de, queda a la derecha de Heidel, que aquí tenemos, y nada, os recomiendo que si queréis una hada buena, pues, yo lo suelo dejar pescando, no consiguen muchas alas, ya que tampoco pescar, pues no es que sea muy productivo, pero, bueno, puedes hacer catering y te puede salir, puedes hacer pesca y te puede salir, puedes matar bichos y te puede salir, así que tenéis diferentes maneras de conseguirlo, y si no, pues directamente paciencia y a ver, porque con lo que os dan de diarias, pues, cada cuatro días podríais tener una hada, pero eso es como que, ¿no? Que os faltaría un poco ahí y os daría algo, si tenéis que estar esperando eso. No sé lo de las hadas exactamente, no sé el evento hasta cuándo durará, en teoría, en teoría, imagino que las hadas como han sido implementadas hace una semana o dos semanas, más o menos dos semanitas como mucho, tiene que durar un tiempo y las hadas como ya las implementan, digo yo, definitivamente, pues, obviamente, el evento igual pasa, pero matando bichos y tal, pues seguirán cayendo hadas, las alas de las hadas, así que, nada, paciencia, suerte y nos vemos en otro episodio.